¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí os traemos otro pedacito más de la demo de Super Smash Bros. para 3DS, la demo japonesa que salió hace unos días. Y que como comenté en el vídeo anterior, pues iríamos sacando todos los personajes con los cuales nos dejan probar la demo. Y es que como veis, prácticamente todos están bloqueados. Vamos aquí a hacer un repaso para ver los que estarán disponibles en el juego. Pero en la demo, como comentaba, solamente tenemos a 5 desbloqueados. Tenemos a Mario, que es el primero. Justamente debajo está Link. Un poquito más abajo tenemos a Pikachu. Hacia la derecha tenemos al ciudadano de Animal Crossing. Y para acabar tenemos a Mega Man. Estos son los 5 personajes con los cuales podemos jugar esta demo. En la cual prácticamente todo está bloqueado. Vamos a acabar aquí con este repasito. Mira, ahí Kirby. Tengo ganas de probar a Kirby. Bueno, tengo ganas de probar a muchos personajes cuando tengamos el juego en nuestro poder. Este, que es el del Wii Fit, este de gimnasia. La verdad es que me parece bastante curioso. Tenemos unos cuantos Pokémon, eso sí. Mi Lucario. Y como me gusta a mí el Pokémon Lucario. Y como no... A Charizard. Y Pikachu, que a Pikachu sí que lo tenemos por aquí para probar. Y bueno, y como os decía, Mega Man, que es este y no puede faltar tampoco Sonic. Pues bien, hoy vamos a probar a Link. Utilizaré a Link. Como mis adversarios elegiré al ciudadano de Animal Crossing. Y a Pikachu. Vale, y voy a subir un poquito la dificultad. Lo voy a poner a nivel 4. Ahí. Vale, se me ha quitado a Pikachu aquí. Venga, vamos a volver a poner a Pikachu. En la primera prueba que hice, la dificultad la puse a nivel 2. En esta, pues la pongo a nivel 4. Ahí vamos a ir entrenando un poquito. Y el escenario, el único escenario que tenemos disponible. Pues venga, aquí están nuestros rivales. El ciudadano de Animal Crossing y Pikachu. ¡Ay, sube Link! Bueno, ahí. Me ha robado... Pikachu me ha robado el objeto. Y es un perro. Es un perro del juego este de las mascotas. El A3DS. De cuyo nombre ahora mismo. No me acuerdo. Bueno, pues lo tenemos aquí incordiando un poco en mitad de la pantalla. Quita, Chucho. Ahí está. Menos mal. Que estaba ahí bloqueándonos la visión. La verdad es que es bastante curioso. Pikachu aquí. Es el roba Pokeballs. Y el... Y el... Roba... ¡Ay, me he caído! Y el roba cosas. ¿Eh? Ahí es donde vemos al... Al bichejo este. Toma, es mío. Probad ahora el poder de mi nueva arma devastadora. Toma, Pikachu. Toma, ciudadano de Animal Crossing. Y toma de nuevo. ¡Hala! Venga, pim, pam, pum. Fuera, Pikachu. No vuelvas, Pikachu. Pikachu vuelve. Pikachu siempre vuelve. Vamos ahí. A ver. Venga, venga, venga. Ah, que resistente es. Ahí sí, Pikachu. Ahora sí que no vas a volver. Pues sí, ha vuelto. Ciudadano volando. Pikachu volando. Pero Pikachu que vuelve. Hay que ver qué resistente es este Pokémon. ¡Ay! Y ahora me he caído yo. Venga, a ver. Nos dan unas bombitas. Toma, bombita. De esta sí que ya lo has vuelto. Vale. Están bien las bombitas esas, ¿eh? Venga, venga. Que ya queda poquito para acabar este enfrentamiento. Cinco, cuatro, tres y... Estaba ahí demasiado al borde. Y time up. Hemos acabado. Estamos aquí en muerte súbita. Toma ya. Pues venga. Ganamos este primer de estos. Ahí lo tenemos. Este primer de estos. O sea, este primer combate. ¿Cómo me explico yo? Ganamos este primer de estos. Ahí estamos. Winner. Link. Bueno, pues vamos a hacer otro. Vamos a hacer una tanda de tres combates. Ready for the next battle. Vamos para allá. Sigo manteniendo a Link. Y vamos a ver a quién pongo. Venga, vamos a poner a Mega Man y a Mario. Son mis rivales. Vamos para allá. En el único escenario que tenemos para escoger ahora mismo. Todos los demás están bloqueados. Ahí están nuestros rivales. Mario y Mega Man. Mario, el fontanero de color rojo. Se ha quedado colgando ahí. Mario. Ay, no, no me tires, no me tires. Ya quieren empezar tirándome por el precipicio, eh. Ahora, el tornado. Digo, el tornado. El... No me sale el nombre. El taladro. El taladro. Es lo que pasa en batalla. Me ha robado un corazón. Mario me ha robado un corazón. Y ha recuperado vida. Mira, aquí desde luego salen de todo, eh. Taladros, pelotas de fútbol. Pequeñas naves alienígenas ahí. El martillo. Qué bueno el martillito ese. Bueno, sale absolutamente de todo. Mira, un hadita. Un hada. Ven aquí, hada. Epa. No, Mega Man. No. Míralo. Ay, ha tirado el hada por el precipicio. Bueno, tenemos ahí la bola blanca. Eso salía en el Animal Crossing cuando desenterrabas objetos. Ay, sube, Link. Sube, 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 sube. Bien. Y que ha activado ahí Mario. Que ha activado ahí Mario. Madre mía, ¿qué es eso? Un cerebrote gigante. Una setita. Si es que aquí sale de todo. ¡Hala! Toma rayo láser. No, no. Bueno. Toma rayo láser que me he caído. También por el precipicio. Por el borde. Sale. Salen un montón de cositas aquí para lanzar. Ahí Mario congelado. Oh, qué bueno. Una flor de fuego. Vamos a ver. Ah, hay el Mega Man. Y un... Y un... Y un bombochu de estos ahí había también por abajo. Bueno, cinco, cuatro, tres. Ahora cojo ya la flor de fuego aquí y lanza un poquito el lanzallamas. Pero se ha acabado el tiempo. Se ha acabado el tiempo. De este segundo combate. Del cual también Link se alza victorioso. Bueno, pues vamos a hacer nuestro tercer y último combate de este vídeo de presentación de Link. Vamos a llamarlo así. Y como rivales, pues venga, Pikachu y Mario. Pikachu. Pikachu que es el ladronzuelo de objetos. Venga, vamos a ver qué tal este, eh. De momento, oye, estos dos primeros no han estado nada mal. Ahí está Pikachu. Ahí está Mario. Y... Aquí lo han puesto sospechosamente en el centro para empezar a recibir de los dos lados, ¿verdad? ¡Pokébol mía! ¡Toma, Pikachu! Estaría bien que hubiera atrapado a Pikachu en la Pokébol, pero no. Ha salido un... El... El Activite, creo que es. No ha hecho mucho el Pokémon que ha salido de la Pokébol. ¡Ay! Me ha robado el taladro aquí, Mario. Bien, bien, bien. Ahí voy. ¡Ay! Venga, Link. Sube, 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 sube. ¡Ay! En el borde. No me gusta que me tiréis por el borde del escenario. No me gusta. ¡Toma! Bateando a Mario. Es un... ¡Ay! No, sube, sube, sube. No. No he llegado. Es decir, es un nuevo juego que se llama Bateando a Mario. ¡Oh! Cuántas cosas tenía la caja. Tenemos una varita, tenemos un mini cohete y tenemos las orejas de conejo. Ahí está Link. La verdad es que es bastante curioso ver a Link con las orejas, la capucha de conejo y con una varita. Bueno, este combate me da la impresión a mí de que me estoy cayendo demasiadas veces por el precipicio. ¡Hala! Otra pelotita de estas. A ver. Venga, venga. ¡Uf! Si es que no, no, no me dejan respirar, ¿eh? ¡Oh, mira! Este... Esta... Esta cosa me da un aliado. Venga, aliado en combate. Venga, menos mal. Ayúdame un poquito. Míralos como vuelven volando. Venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno y... Time up. Acabado el tercer combate. Y, bueno, en este ha resultado ganador Mario. Pero de los tres que he hecho, en dos he quedado en primera posición. Que no está nada mal. Pues este ha sido el especial link de la demo de Super Smash Bros. japonesa que tenemos por aquí. Iremos sacando algún que otro personaje más para que lo podáis ver en combate. Y espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!